La mejor herramienta para implementar las oportunidades de desarrollo, el cheo e ingreso de las mujeres y hombres tlaxcaltecas, de manera igualitaria. De ahí, que las diputadas que integramos la Comisión de Igualdad en el contra la trata de personas, estemos buscando centrar las bases para que la educación permita desarrollar las potencialidades y facultades de la sociedad tlaxcalteca. Propiciando la conformitación de los procesos democráticos, contribuyendo a la convivencia humana y robustecer la dignidad de las personas de manera igualitaria. Ante tal racionalidad surge la desistiridad y la exigencia de una educación en cobertura suficiente y calidad adecuada. Una educación que mire hacia el desarrollo, hacia los nuevos nivelamientos de la perspectiva de género. Por ello, la presente iniciativa que ponemos a posible consideración, forma parte fundamental del proceso de amnistización de esta Comisión de Igualdad de Género contra la trata de personas.